Posiciones relativas de dos rectas Esto, lo único que hace aquí es el método que hay aquí Aquí hay un método, por ejemplo, en este libro Dice, para ver cuál es la posición relativa de dos rectas Empezamos a comprobar si D Es decir, el vector director de una Es paralela al vector director de otra Si son proporcionales, que son paralelas ¿Vale? O coinciden o son paralelas O sea, yo lo estoy haciendo con vectores Sí, no, tú coges los dos vectores director y ves si son proporcionales Son paralelas o coincidentes Si un punto de una se puede sustituir en la otra Es que son coincidentes Si no es que son paralelas Claro, sí Si un punto Pone R y R' Si un punto de R Se puede sustituir en R' Es que son la misma Si no, es que son paralelas Ahora, si no son paralelas O se cortan o se cruzan ¿Vale? Y aquí lo hace con una matriz ¿Vale? D, X, D, Y Es decir, coge los dos vectores directores Que yo lo haría así Yo no me liaría mucho ¿Para qué? Yo coge un punto de una Y los restos Y los restos Como dice que si 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 D, D' y P' Este sería P' D' y D' Son coplanarios Se cortan Y si no, se cruzan Pero yo prefiero hacer este determinante Pero para ver si son coplanarios Al final ve que es este determinante ¿Si o no? Si te sale cero Se corta Y si es distinto de cero Se cruzan ¿Lo hago o lo vas a hacer tú? ¿Cero igual a cero? ¿Cero igual a cero? Queda cero Entonces el rango es dos Se cortan En un punto ¿Vale? Se pondría que se cortan En un punto Porque los vectores directores No son coplanarios No, no Si se cortan Es que son coplanarios ¿No? Porque no son coplanarios Si Porque no son coplanarios Los vectores directores Y resta dos puntos ¿Ya? Tienes lopita Lo te saco lopita Miren aquí Miren aquí